Bien, continúan lo que son los operativos de la Policía Federal en la ciudad de Rafaela. Primer día de actuación, ahora estamos en lo que es la terminal de ómnibus. Hasta aquí llegan los agentes para realizar tareas de prevención. Ahora en lo que es la terminal de ómnibus. Recién los veíamos en Maggi e Italia. Aquí está con la sección CAN. Van a comenzar el operativo. Aquí se suma lo que es la sección CAN de la Policía Federal Argentina. Delegación Rafaela. Acompañada también por otras delegaciones. La Rafaela Noticias, único medio en vivo en el lugar, transmitiendo. Policía Federal Argentina en la terminal de ómnibus con la sección CAN. Para continuar con este operativo de saturación que comenzó cerca de las 19 horas, primero en el norte de la ciudad. Que se va extendiendo a diferentes lugares y en este caso a lo que es la terminal de ómnibus. Con la sección CAN. En lo que es el chequeo de pasajeros, de unidades. Y este desembarco. La policía. La policía. Que está recorriendo las instalaciones de lo que es la terminal de ómnibus. Pidiendo documentación. Ahí vemos como... Como se halla trabajando. En la terminal de ómnibus de Rafaela. Y acá vemos también la sección CAN. Estamos transmitiendo en vivo entonces los primeros operativos en la ciudad de Rafaela. Desembarco de 30 agentes de la Policía Federal Argentina. Hoy un operativo de saturación que incluyó también a agentes de lo que es otras localidades. Vamos a ver si... Ahí vemos como trabaja el perro también. Ahí vemos como trabaja el perro también. Bien, ahí vemos como trabaja el CAN. Ahí va a seguir trabajando lo que es el perro. Le piden que suban los alimentos. Fíjense como primero se sienta. Y luego cuando el oficial le da la orden, comienza a alfatear los equipajes en este caso. Bueno, este es el operativo y el trabajo que está realizando la Policía Federal en lo que es la terminal de Rafaela. Este es el primer día, primer día de operatividad en nuestra ciudad.